El amor es rock, nena El amor es rock, pero que es el rock Si por el rock viajamos parados, dormimos sentados, venimos del rock Y por el rock llegamos terceros, morimos primero, caímos del podio El amor es rock, nena 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 El amor es rock, pero que es el rock Si por el rock vaciamos el vaso, llenamos el naso, pero eso no es rock Y por el rock hice este estribillo, ningún sacrificio, solo por el rock and roll Y por el rock, el día del maestro, a Pablo y a Alfredo, dedico este rock Y por el rock ya fuimos famosos, salimos del pozo, comimos arroz y rock El amor es rock, nena, el amor es rock, nena, el amor es rock, nena, el amor es rock Sé que vos me vas a escuchar, amor El pasado vuelve y se va en vos Soy sucio como el mar profundo Soy limpio como algún vagabundo Doy por perdida una vida en la oficina Rock, nena, el amor es rock, nena 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 Rock, nena Pero ¿qué es el rock?